3, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 7 Pista número 2, 4, 1, 0, 1, 2, 2 Pista número 2, 4, 1, 2, 3, 4 A la segunda y segunda, 3, 2 Y un niño de mis amores Y la primera y segunda, Lupita y María Y la primera, Una, 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 Una Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.